El libro que presento esta tarde es una copilación de textos, como os comentaba antes, que nace en el seminario que tuvo lugar en las aulas de la Facultad de Bellas Artes, en las que se pretendía reflexionar sobre la situación de la práctica artística en tiempos de carrera laboral general. Y en un momento, en el año 2016, que veníamos ya desde el año 2015, en donde estábamos asistiendo en el contexto de las elecciones a una falsa toma de posición, una falsa toma de posición por parte de los partidos políticos en torno al hecho cultural y sus múltiples problemáticas. En este sentido, a un paréntesis, apareció por esas fechas un artículo en El País sobre la poca empleabilidad en cultura en España frente al resto de Europa, en donde se hacía eco de las estadísticas del propio Ministerio según un avance del Anuario de Estadísticas Culturales del 2016, en las que se indicaba el volumen de empleo cultural que había alcanzado en 2015 un 2,9% del empleo total en España, frente a Luxemburgo, donde representa el 5,2% del total, es decir, casi un nombre. De ese total, el 69,2% es asalariado. Los demás se supone que son autónomos. Eso significa que estamos en el séptimo lugar, por abajo, de los 28 países con menos trabajadores dedicados al sector cultural. Teniendo en cuenta que estos números tienen que ver con lo que considera el Ministerio como cuantificable, es decir, que habrá muchísima gente que ni siquiera es autónoma o está realmente en algún tipo de estadísticas del Ministerio, con lo cual quiere decir que realmente los números se multiplican, en realidad, frente al que cuantifica el Ministerio de Cultura. En España se emplea poco en cultura porque, entre otras cosas, no se entiende el valor de la misma por parte de las instituciones, sobre todo por parte de los órganos de gobierno y los partidos políticos. La cultura se sigue viendo como superflua. Asimismo, se ha transmitido una visión sesgada del hecho cultural, se cencia el interés en el objeto, pero se ha prestado poca atención a las personas que se dedican a ello, al entorno donde nace, al proceso de producción, al espacio donde se presenta, a quienes representa o a quienes se dirigen. Y volviendo a las estadísticas de empleabilidad y para más disgusto, ocupamos el cuarto lugar con menos porcentaje de mujeres trabajando en el sector. Y eso que se supone que las facultades de las mujeres representan una mayoría, cosa que también está cambiando actualmente. Porque estamos viendo que en el año 2013-2014, por ejemplo, las personas matriculadas en las facultades, que había sido mayoría siempre de mujeres en estos últimos tiempos, ha habido un cambio real y se ha tornado que realmente ahora las estadísticas dicen que son los chicos o las personas masculinas, las que realmente tienen una elevada estadística mayor por encima de las mujeres. Es decir, que las mujeres están volviendo a la cuestión doméstica. Porque ya no sé, hay muchas menos mujeres matriculadas en las universidades. Y a nivel de empleo cultural, aunque parezca realmente extraño, porque vemos que hay muchísimas mujeres trabajando en los museos y los centros de arte, sin embargo, las estadísticas son muy puñeteras y nos dicen que es solo el 43% frente a un 52% de la media europea. ¿Vale? Solo estamos por encima de Austria y de Malta. Solo. Ellos y tú, a España, cuatro puntos por debajo de la media europea e indican que las mujeres están infrarrepresentadas. A la vez, sin embargo, España está en el grupo de cabeza en la formación de los trabajadores culturales. Solo superado por los clubes en Uruguay. Tres de cada cuatro tienen estudios universitarios, muy por encima de la media europea. Es importante en este sentido tener en cuenta que el empleo cultural se caracteriza por una formación académica superior a la media, con unas tasas más elevadas de educación superior. Un 67,8%... Sé que estoy mareando un poco igual con las cifras, perdón. Un 67,8% frente al 41,9% del conjunto laboral nacional. Son precisamente esos profesionales los que trabajan en peores condiciones. O sea, que estamos a la cola en cuanto a empleabilidad cultural, pero a la cabeza en formación de las personas que se dedican a este sector. Esto son lo que dicen las estadísticas del Ministerio de Cultura. Conviene señalar al respecto que muchos de los trabajadores precarios son trabajadores inmateriales y que el conocimiento ha pasado a ser uno de los recursos productivos fundamentales. Esto explica el interés del capital en nuevos modelos productivos como son las industrias culturales, que después nos haremos ahora muy bien. Cuando planteamos abordar este debate, éramos conscientes de que el capitalismo hoy se basa en gran medida en la captura y valorización de la producción social y material. En este contexto no podíamos dejar de preguntarnos por las personas que dan cuerpo a este sector, por las razones de poner su trabajo y mediación social aunque en condiciones precarias y por las consecuencias en la sociedad de este modelo flexible que realmente se ha extendido a todos los estamentos del trabajo cultural. Y bueno, y el trabajo social en realidad, porque se convierte en un modelo. Cuando planteamos abordar este debate, pensamos que era también apremiante hacerlo en un espacio de formación como es la Facultad de Bienes Artes, donde no se cuestionan absoluto estos temas, pues no hay conciencia en las Facultades de Bienes Artes que lo que hacemos sea un trabajo. Aunque esto no ocurra solo en las facultades, sino en general, y por tanto no se habla de derechos sociales ni culturales, ni laborales, ni de cuestiones jurídicas, ni cuestiones fiscales, o de prestaciones laborales y profesionales, ni tampoco de políticas culturales, entre otras muchas cosas. El precariado en este sentido parece normalizado y naturalizado como una forma propia del sector laboral, de las artes y los productores culturales, que consentimos y aceptamos la situación de precariedad en nuestro quehacer diario como algo endémico del sector, un algo por el que tenemos que pasar. Esta consideración guarda estrecha relación con los procesos de autonomización del campo artístico que se gestaron ya en el XIX, pero se consolidaron a lo largo del siglo XX y que trataremos de ello más adelante. Los efectos de las políticas neoliberales del fenómeno de la globalización han revitalizado y actualizado el concepto de precario que pasa de ser un adjetivo a adquirir entidades sustantivo para definir a trabajadores temporales con malas condiciones laborales. Y el término precariedad define una forma de explotación del continuo de la vida cotidiana que, en palabras de Judith Butler, en Vida Precaria, desarrolla como fragilidad en la vida. Cabría preguntarnos, ¿qué se ha ganado o perdido con el cambio discursivo del proletariado a precariado? Atendiendo a esta evolución, en la actualidad, el término precario se refiere a una condición social caracterizada por la devaluación de las condiciones laborales y que conlleva a una explotación de la vida cotidiana. Para algunos actores, como Will Stamley, en un libro que se llama El precariado, una nueva clase social, el precariado podría entenderse como una posible nueva clase social por sus diferencias respecto a las clases y estatus reconocidos hasta ahora. Según Stamley, el precariado es distinto a la clase obrera o al proletariado. Estos últimos son tipos de trabajadores que se definen por un puesto de trabajo relativamente duradero y estable, con jornadas de trabajo fijas y vías de mejora, sindicados y con convenios colectivos. Además, tenían un tipo de vínculo con sus patronos y su entorno laboral. A diferencia de estas condiciones, la mayoría de los trabajadores precarios no tienen un salario estable ni continuo, sin vínculos con sus patronos, a los que incluso desconocen. Además, al carecer de condiciones contractuales, están privados de todo tipo de protecciones y derechos laborales y sociales, carencias que también los diferencia de la clase media. En relación al estatus, que se asocia a la ocupación de una persona, el precariado tampoco tiene una posición clara. No responde exactamente ni a las ocupaciones de estatus intermedio, como las artes anales, ni a las comprensiones de estatus alto, como los servicios profesionales, gestión y administración. Por todo ello, las características del precariado laboral que identifica Standning podrían resumirse en el carácter discontinuo del trabajo, temporal, estacional y provocacional, la inseguridad e inestabilidad económica, bajos ingresos, la inseguridad sistémica, producida por la flexibilidad en el empleo, una existencia precaria que afecta completamente a la vida, la ausencia de derechos y protecciones laborales y la progresiva exclusión del sistema. Y además, una ausencia de identidad que te permitía el mundo laboral basado en el empleo seguro. Este precariado es visto como un producto de la economía post-fordista, es decir, post-industrial, aunque históricamente la precariedad pueda ser más la regla y la promesa fordista de la relativa seguridad laboral y protección sindical realmente la excepción. Vemos como este modelo ya estaba escrito en las líneas de desarrollo del capitalismo post-fordista, pues en 1974 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, organización poco sospechosa, pues no estamos hablando del FMI o del Banco Mundial, situaba ya de repente los conflictos que después acaecieron, pues planteaba que este desarrollo no era deseable, pero sí necesario. Y este pasaba por una reestructuración en el modelo productivo, la incorporación de las nuevas tecnologías y la implementación de nuevas formas organizativas del trabajo. O sea, fijaros que estamos hablando del año ya de 74, que es una cuestión muy brutal. Se sabía ya que durante varias generaciones íbamos a sufrir y las que continúan vamos a seguir sufriendo esta misma situación. Es decir, que realmente no tiene misas de que esto mejore ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Entonces, bueno, tenía algún rollo que os iba a contar sobre el concepto de autonomía, que no sé si saltármelo porque realmente nos lleva bastantes páginas, ¿vale? Pero suavemente comentaros, por ejemplo, que el concepto de autonomía realmente es un tema muy complejo y problemático, ¿no? Porque desde el siglo XIX, digamos, las primeras revueltas en torno a la academia, ¿no? Se estaba planteando ya este concepto de independencia, ¿no? De los valores que la academia planteaba como los valores que tendrían que ser lo suyo, digamos, ¿no? Entonces, el concepto de autonomía empieza en esos momentos realmente a automatizarse, digamos, ¿no? Y a tomar decisiones que fueron muy importantes porque dieron lugar realmente a la posibilidad de una mayor independencia del arte, del trabajo artístico y de los artistas, ¿no? Entonces, gracias a ello realmente se plantearon lo que fueron las manualidades artísticas, ¿no? Y la nueva noción del artista, aunque con una idea muy idealista todavía de la cuestión y con unos conceptos como de individualidad, ¿no? Realmente la cuestión de autonomía siempre va aparejada, digamos, a mayor libertad, a mayor individualidad y son cuestiones que hoy estamos viendo que realmente han producido esta precariedad, es decir, este sentido de independencia y libertad y esta asimilación del individualismo han tenido efectos en el presente, ¿no? Es decir, que esa idea de colectividad por la cual realmente los colectivos artísticos podrían, digamos, gestar y reunirse en torno a cuanto a la cuestión de derechos y otro tipo de recursos económicos, etcétera, etcétera, pues realmente no está ocurriendo, es decir, que esa idea de independencia, esa idea de individualismo realmente lo que, digamos, las consecuencias han sido ese individualismo atroz, ¿no? que en el mundo del arte todavía realmente existe, ¿no? Entonces, es un concepto muy complejo porque además generalmente siempre se ha hablado realmente de, estoy simplificando mucho lo que tenía escrito, ¿no? Se ha hablado de mayor libertad y autonomía en cuanto al objeto, es decir, a la producción cultural, pero no en cuanto a las personas, ¿no? Es decir, que finalmente la autonomía no implicaba realmente una mayor libertad para las personas, que estamos unidas a la institución artística de muchas maneras, ¿no? De maneras muy diferentes, desde la formación de las artes, ¿no? A la cuestión, digamos, incluso de las propias asociaciones de artistas en las que se gestaban en los años 90 fundamentalmente y que dependían completamente de las subvenciones del Estado, ¿no? Que eso provocó también un cisma dentro de las asociaciones de artistas porque implicaba una dependencia en los contenidos de lo que el Estado planteaba como fundamento, digamos, de lo que debería discutirse en las asociaciones de artistas o en el VEGAP o en otras entidades de gestión de los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Que siempre se ha visto más como derechos de autor que no como derechos culturales, ¿no? Que esa es uno de los debates fundamentales, por ejemplo, que tuvimos en la asociación en Valencia, ¿no? Que de alguna manera quería capitalizar, digamos, la potencialidad de las asociaciones y encauzarlas, digamos, por estas cuestiones, ¿no? De los derechos de autor, ¿no? A la cual realmente son derechos muy burgueses en las cuales realmente muchos de los autores no nos vemos identificados con ese concepto ni de autor ni de autoría que defienden las GAE y el VEGAP, ¿no? Que son dos entidades que se dedican a la gestión de este tipo de derechos, ¿no? Entonces, bueno, realmente es muy complejo la cuestión de la autonomía de las artes porque originó una reformulación de las actitudes y de los lenguajes artísticos y conllevó un profundo cuestionamiento de las prácticas tanto de las estructuras internas como de los límites y las relaciones con el contexto sociocultural afectando a la identidad del artista, los modelos de producción o las mismas instituciones. Así, al tiempo que estos procesos favorecían una renovación de las formas de expresión y posibilidad de la expansión de sus prácticas también generaron una desrectoratización y una desregulación del sector artístico provocando una creciente precariedad del sector y nuevas formas de dependencia del capital. Por ello, algunos estudios valoran que esas ideas de libertad y autonomía que han llegado hasta hoy encarnándose en los nuevos productores y productoras culturales constituyen una falsa libertad ya que están constitutivamente conectadas con los modos hegemónicos de subjetivación en las sociedades capitalistas occidentales. En relación con estos temas se han generado algunas polémicas en la última década centradas en la actividad artística y sus formas de producción como posible laboratorio social o de modelos de precariado para su expansión a otros sectores por parte de la economía neoliberal. Pascal Kieler, en un libro que se llama El orgullo de la multitud artística Arte global, política y postbordismo identifica algunos rasgos que caracterizarían el funcionamiento del mundo del arte contemporáneo y que considera modelos de producción postbordista como son un ambiente dinámico la movilidad física y mental el trabajo por proyectos los horarios flexibles los contratos temporales o la ausencia de contratos un entusiasmo incontenible el trabajo barato e inestable o la sustitución de la seguridad social por la libertad. No obstante, advierte que esa idea de libertad es en realidad, es lo que hablábamos antes una falsa libertad ya que revela una ética biopolítica que tiene como único sentido beneficiar al sistema económico. Resulta claro que el beneficio del capital se obtiene gracias a la precarización y que supone la pérdida de derechos del artista o los y las productores culturales. Por otra parte, Mauricio Lazzarato en las desdichas de la crítica artística y el empleo cultural ha polinizado con Luke Boltanski y el Chapiero por considerar que el nuevo espíritu del capitalismo hacen una lectura superficial e infundada de la forma de operar de la actividad artística al tratar de santificar la crítica artística, como dicen ellos, como fundamentada sobre la libertad, la autonomía y la autenticidad que reivindica y oponerla a la crítica social que está fundada sobre la solidaridad y la igualdad. Así, la crítica artística de los artistas pasaría a los estudiantes de mayo del 68 y luego a los creativos situados en las alturas de la jerarquía sociocultural. Frente a ello, la crítica social, defendida por los obreros del 68, la habrían retomado los excluidos del liberalismo. Según Lazzarato, la falsedad de esta oposición se podría desmontar con el ejemplo de los intermitentes y los precarios surgidos en Francia en 2004 que exigían la necesaria continuidad de los derechos frente a la discontinuidad del empleo. Es un buen ejemplo de las coordinadoras de los intermitentes y los precarios en Francia de cómo podemos hacer frente realmente a estas nuevas formas de explotación. Estas coordinadoras se organizaron tras la pérdida del derecho al régimen del desempleo que les garantizaba la discontinuidad de sus trabajos. Sobre este tema es muy interesante los análisis que ha realizado Antonella Corsani en varios textos, pero hay un texto concreto muy interesante que se llama Producción de Saberes y Nuevas Formas de Acción Política. Bueno, la autonomía conquistada en el sector de las artes permitió una gran libertad de acción en el terreno creativo, pero simultáneamente agudizó la desregulación de las estructuras productivas contribuyendo a potenciar procesos de subjetivación así como a otras formas de dependencia. Así, la desregulación del sector artístico se pone de manifiesto en la actualidad tanto en la precariedad de las actividades culturales como en los eventos de instrumentalización de la cultura por parte de las políticas neoliberales a través de las llamadas industrias culturales abanderadas por Richard Freud. Aparándose en valores como la creatividad y la innovación, se pretende intervenir en el sector cultural tratando de sustituir modos de producción artística y cultural por modelos puramente empresariales. Para ello, se propone redefinir a los trabajadores culturales como un productor económico, con el término de emprendedores culturales que llevan en sí otra lógica de producto, negocio y beneficio. Ante esta situación y frente a ella, están surgiendo respuestas variadas y claves de autogestión que tratan de explorar modelos de gestión posibles para sobrevivir. Sobre el proceso de regularización capitalista y sus consecuencias, Franco Berard de Bifo plantea un lúcido análisis en su artículo qué significa hoy autonomía que también podría ser aplicado al sector de las artes. En él recuerda cómo las políticas neoliberales de los 70 y los 80 fueron una respuesta capitalista a los procesos de autonomización de los trabajadores y de las corrientes de pensamiento libertario de los años 60. El movimiento hippie, el operallismo italiano, el situacionismo francés y la sistemología deseante francesa. Estos movimientos proponían un rechazo al trabajo como reivindicación contra la explotación y como una forma de desestructuración de los modelos autoritarios y dominantes del Estado. Pero el capital aprovechó estas demandas de libertad laboral a su favor ofreciendo como respuesta la desregulación, la flexibilidad y la optimización del trabajo. Para ver este proceso de desregulación estaba ya inscrito en las líneas de desarrollo del capitalismo postindustrial como lo estaba la estructuración tecnológica de la globalización productiva. El actual escenario trae como consecuencia una gran cantidad de trabajadores precarios con grandes dificultades para organizarse y poder acometer acciones políticas de relevancia para interferir en la actual deriva neoliberal. Verardi propone que hasta que no se consiga alguna forma de organización autónoma de los trabajadores precarios no será posible hacer frente a los devastadores efectos del absolutismo del capital en la sociedad del ambiente y la vida material. Estas descripciones del precariado son las que muchos de los productores y productoras culturales podrían reconocerse o identificarse fácilmente. Pese a todo el precariado no es una simple víctima sino que también podría ser un agente dinámico de cambio social. En este sentido nos preguntamos ¿podría el precariado ser liberado de su condición de víctima para desarrollarse como un movimiento social? Verardi Verardi nos dice y también Lazarato y Negri el trabajo en material y subjetividad que desde perspectivas distintas han tratado de estudiar las potencialidades políticas de los trabajadores precarios tratando de instalar sus posibilidades como un nuevo autor social centrando el foco en el trabajo en material y las nuevas subjetividades que genera. Pero frente a esto también surgen voces críticas como la de Silvia Federici en el libro La revolución en Punto Cero Trabajo Doméstico Reproducción y Luchas Feministas que alerta sobre la discutible autonomía de los trabajadores inmateriales porque termina tornándose en una esclavitud de la red y una forma más de aplicación del capital no conceptual. En este escenario de lo virtual y lo digital el precariado se enfrenta hoy a múltiples dificultades para poder proponer respuestas reactivas frente a las nuevas formas de explotación del capital como la fragmentación de los espacios y los tiempos laborales que impiden compartir espacios comunes. Así nos meten los tradicionales de acción colectiva como las huelgas o las movilizaciones o las asambleas se ven hoy limitadas por la falta de corporeidad y fisicidad. Situación que hace necesario repensar nuevos métodos de acción colectiva o bien revisar cómo podrían ser adaptados estos métodos tradicionales. Yo personalmente pienso que por ejemplo hay un ejemplo muy claro como el 15M o Cupy y Banco Wall Street que aunque fue un movimiento en red también fue un movimiento que surgió en las plazas y que si no hubiera sido realmente por esa corporalización de la gente en las plazas no hubiera tenido esa potencialidad que tuvo realmente el 15M. Yo estoy convencida de que eso es así. No sé si estáis de acuerdo pero es decir que las tecnologías sí que producen redes y producen realmente contactos y modas y maneras de comunicarnos pero esa fisicidad que da realmente no sé si estáis de acuerdo no sé si estáis de acuerdo no sé si estáis de acuerdo